...de la mañana, y este es un informe exclusivo, porque en Cusco las autoridades intervinieron varios campamentos mineros informales. La policía ha determinado que la mayoría de ellos eran dirigidos por ciudadanos chinos indocumentados. En operativa sorpresa, la policía y la Fiscalía de Medio Ambiente intervino a los campamentos mineros ubicados en Quincemin, provincia de Quispitanchi, región de Cusco. Aquí se aprecia la destrucción y contaminación del medio ambiente que ocasionan los mineros artesanales e ilegales. En el lugar, los trabajadores informales se resistieron al operativo, pero el gran número de policías se impuso, destruyendo sus tragas e incautando motores. Damó la atención la presencia de ciudadanos chinos, quienes dirigían estos campamentos mineros, quienes no contaban con la documentación para permanecer en nuestro país, desarrollando una actividad económica. ¡No! 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 Este material que es incautado va a ser procesado por los fiscales de medida ambiental. Ellos van a realizar las diligencias correspondientes, las investigaciones. Esto se informará y se dará cuenta al Poder Judicial y a su tener las medidas correspondientes. Acá lo que se trata es individualizar a los responsables, productos y líneas personales que vienen con el medio ambiente. En la zona de 15.000 se ha detectado gran cantidad de campamentos ilegales que se dedican a la extracción del oro, por lo cual las autoridades han determinado realizar más operativos sorpresa en la zona para evitar la destrucción indiscriminada del medio ambiente. Los operativos van a ser en forma constante y sostenida. La Policía Nacional tiene el permiso de una disposición del propio comando. De hecho se tiene que ser en la zona de 15.000 de los muertos que le pilla a un nivel.